Atención, casi listas, salieron al combate participantes en el clásico Arturo Michelena, temporada oficial 2023, rápidamente pintada y Graciela Forever a pelear por la primera posición de Mina Graciela Forever, coloca medio cuerpo en la punta, en el segundo pintada, para el tercero Flecha Montón, en el cuarto Maricurí, en el quinto Queen of South, ahora del primero al quinto tan solo un cuerpo y medio, seguidamente Baraganza, se queda 5 de oro. En el último lugar, van girando la primera curva, pintada, descuella y toma la primera posición, coloca medio cuerpo, Flecha Montón, ataca para el segundo lugar, en el tercero Queen of South, en el cuarto Graciela Forever, en el quinto 5 de oro, del primero al quinto hay 3 cuerpos, seguidamente viene adelantando Maricurí afuera, se queda Baraganza en el último puesto, del primero al último, hay 5 cuerpos, pasan el primer cuarto de Villa en 25 segundos clavados. Es el clásico Arturo Michelena, temporada oficial 2023, al frente pintada con Jaime Lugo, se dispara en la punta con uno con dos cuerpos, para el segundo Flecha Montón, al costado anda Queen of South, seguidamente para el cuarto Graciela Forever, en el quinto 5 de oro, en el sexto Maricurí, continúa Baraganza, en el último puesto, del primero al último, hay aproximadamente unos 7 cuerpos, la media milla, en 51 segundos y 3 quintos, pintada, mantiene el comando en el clásico Arturo Michelena, Queen of South, y Flecha Montón, atacan al unísono, afuera Flecha Montón, ya pasa el segundo, Queen of South, queda en el tercero, en el cuarto, 8 cuerpos lejos, trata de avanzar Baraganza, cuando se aproximan al giro de la última curva, entra en el emocionante, recta en el clásico Arturo Michelena, pintada, intenta ganar de extremo a extremo el clásico, Flecha Montón, presiona para el segundo, Queen of South, tercero, y mejora Baraganza, por dentro, para el cuarto, en los últimos 150, Baraganza, por dentro, pasa el segundo, en busca de pintada, domina pintada, el clásico, Baraganza, la sorpresa, por el lado interior, domina pintada, aquí está la sentencia, como pintada, el clásico, de extremo a extremo, con Jaime, párense firme, el género Lugo, en el segundo, Baraganza, en el tercero, Queen of South, en el cuarto, Flecha Montón, Marie Curie, 5 de oro, y Graciela Forever, arriba, en el último lugar, pintada, número 3, con la excelente conducción, del general del sur, y a Pocho Lugo, tiene la victoria, en el clásico, Arturo Michelena,